Queridos amigos, qué alegría poder compartir un domingo más la reflexión del Evangelio, poder leer juntos y contemplar la Palabra de Dios. Os doy a todos la bienvenida a este canal del Rosario de las 11 pm, en el que cada día por la noche Belén a las 11 pm reza en directo el Santo Rosario a nuestra Madre la Virgen. Me alegra poder seguir colaborando con ella en este pequeño encuentro semanal, en esta lectura del Evangelio que comenzamos en este segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Escuchamos la Palabra de San Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios. El Evangelio de hoy responde de la mano de San Juan Bautista a la gran pregunta de todos los siglos. ¿Quién es este que viene? ¿Quién es ese Jesús? ¿A qué ha venido? ¿Cuál es su misión? El Cordero de Dios. Nos dice José Fernando, rey Ballesteros, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, cada año al llegar la Pascua, se sacrificaba un Cordero en las casas de los hebreos. Sin embargo, año tras año, aquel pueblo continuaba sumido en la esclavitud del pecado. Ninguno de esos Corderos pudo limpiar las culpas de los pecadores, precisamente porque pertenecían a los mismos culpables. Eran Corderos de los hombres y no puede lo sucio limpiar su propia suciedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios entregó a los hombres un Cordero que no procedía de ellos y que por tanto no estaba manchado con sus culpas, porque era el Cordero de Dios, su propio Hijo. Puso a su Hijo en manos de los pecadores y sabía desde el principio que lo matarían y que aquella muerte sacrificial remediaría los pecados de los hijos de Adán. Piénsalo bien y muere de gratitud, dice. ¿Quién de entre nosotros entregaría a su Hijo único en manos de otra persona si sabe que esa persona lo matará cruelmente? Pues eso es lo que ha hecho Dios y lo ha hecho por amor a ti. Así te ama, así te ha amado aquel que te creó. Hasta aquí palabras de José Fernando Rey Ballesteros. Jesús es el Cordero de Dios y lo proclama el sacerdote antes de distribuir la Santa Eucaristía. Eche años de ahí. Mira, mirad, este es el Cordero de Dios. En ese momento el sacerdote levanta la forma consagrada y la pone ante la visión de los fieles y les reta, les lanza un reto impresionante. ¿Crees de verdad que este es el Cordero de Dios? Eche años de ahí. Palabras textuales de San Juan Bautista. El que quita el pecado del mundo. Ya no es aquel Cordero de la Pascua que simbolizaba el paso de Dios, que preparaba al pueblo judío para salir guiados por la luna llena de aquella tierra de esclavitud y atravesar el desierto camino a la tierra prometida. No. Ya no es un Cordero humano. Ya no es un esfuerzo que la humanidad cumple para ver si consigue liberarse de ese sentimiento de culpa. No. No es un libro de autoayuda que te dice que tú puedes, que tú eres grande. No. Todos esos otros Corderos humanos, caminos humanos de redención han terminado. Ha llegado el verdadero Cordero de Dios. La gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, se ha derramado torrencialmente en el mundo. Ya no tenemos que suplicar a otro hombre que me ayude a liberarme de mi propia culpabilidad por medio de reflexiones humanas. No. Ahora es Dios mismo el que nos declara justos y santos en su presencia. Ahora estamos ya liberados de toda carga, de todo pecado. Y nos dice San Cirilo de Alejandría lo siguiente. Gritad cielos de júbilo, porque el Señor ha tenido misericordia con Israel, porque el Señor ha rescatado a Jacob. De este pasaje de Isaías, dice, se puede fácilmente concluir que el perdón de los pecados, la conversión y redención de los hombres anunciadas por los profetas, por Cristo, se cumplirán en los últimos días. Efectivamente, cuando Dios el Señor se nos apareció, qué gozo para los poderes de lo alto y para los espíritus celestiales. Qué gozo para todos los órdenes de los santos ángeles. Porque si es verdad que hay gran alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, ¿cómo dudar de que haya gozo y alborozo en los espíritus del cielo? Cuando Cristo lleva a toda la tierra el conocimiento de la verdad. Llama a la conversión, justifica por la fe y hace brillar la luz por la santificación. Los fundamentos de la tierra, es decir, los sagrados ministros de la predicación del evangelio, hacen sonar la trompeta. Su voz espléndida ha llegado a todo el orbe. Como trompetas sagradas han resonado por todas partes. Han anunciado la iglesia del Salvador a todos los lugares. Han llamado al conocimiento de Cristo, tanto a los judíos como a los paganos. Queridos amigos, el testimonio de Juan Bautista, de que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es una llamada para nosotros, cristianos del siglo XXI, que junto con toda la iglesia nos preguntamos en este sínodo cuál es el sueño de Dios para nosotros y para la iglesia. Sínodo de la sinodalidad, parece un trabalenguas, ¿verdad? Pues no lo es. Es una convocatoria que hace el Papa a toda la iglesia para que le preguntemos a Dios. No a nuestro egoísmo, ni a nuestras pasiones, ni a nuestro pecado. No, para que le preguntemos a Dios lo que Él desea y sueña para cada uno de nosotros. Y para poder saber el sueño de Dios hay que ir a las fuentes, al origen, a lo que Dios ya nos ha dicho. No vamos a descubrir nada nuevo en este sínodo. No es el objetivo del sínodo que cada uno saque del fondo de su corazón esos deseos inconfesados que esconde para que la iglesia se amolde a su propia manera de vivir. No, no ese es el destino ni el objetivo de este sínodo. Es más bien el de preguntarnos ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de mi parroquia, de mi grupo de oración? ¿Cuál es la misión del sacerdote, de las almas consagrados? ¿Cuál es la misión? Si la misión de Cristo, Cordero de Dios, fue quitar el pecado del mundo, la misión de la iglesia por él fundada es crear un ambiente propicio a que las personas vengan a reconciliarse con Dios. Yo me he hecho sacerdote para reconciliar a las almas con Dios. La mayor alegría de un sacerdote, junto con la celebración eucarística, es el sacramento de la confesión. Sentarse en el confesionario forma parte esencial de la vida de los sacerdotes. Y es verdad que cuando desde el Vaticano se nos piden cifras para el anuario pontificio, cuántos somos, cuántos hemos bautizado este año, cuántos se han casado, cuántas parroquias hay en la diócesis... Es verdad que falta una pregunta importante que debería ponerse también. ¿Cuántas almas se han reconciliado con Dios? ¿Cuántas almas han vuelto al amor de Dios? Y en nuestra vida cristiana personal, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Acojo la misericordia que Cristo me ofrece por los distintos medios que la iglesia tiene como hospital de campaña que es para recibir a los pecadores? ¿Me reconozco necesitado de este cordero que quita el pecado del mundo? O más bien creo que yo soy de los buenos, de los elegidos, de los que están aquí pues para hacer la iglesia más santa porque ¿qué sería de la iglesia sin mí? ¿Qué haría la iglesia si yo no estuviera en ella? ¿Perdería, vamos, la carta más importante de la baraja? ¿Cuál es mi actitud cuando me acerco a la santa iglesia, a sus distintos sacramentos, a la palabra de Dios, a la oración? ¿Me siento necesitado del perdón de Jesús, de su gracia? Le digo una y otra vez, Jesús, ten misericordia de mí, como aquel peregrino ruso del que se nos habla en el famoso libro con el mismo nombre, el peregrino ruso, que descubrió la esencia de la fe en la repetición constante y desde el corazón de aquellas palabras sencillas, Jesús, hijo de Dios, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Que esta actitud, queridos amigos, sea la que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. No estamos en la iglesia para que la iglesia sea mejor. Estamos en la iglesia para que la iglesia nos reconcilie con Dios, porque en ella encontramos los sacramentos que Cristo instituyó. Es que también fuera de la iglesia hay personas. Pero si Dios te da una autovía, una autovía recta, segura, rápida y eficaz, para llegar al amor de Dios, al corazón de Dios, ¿qué necesidad tienes de buscar senderos de montaña llenos de peligros, llenos de incertidumbre, llenos de dificultades? Gracias, Señor, porque en la santa iglesia de Dios encontramos el camino seguro y cierto de salvación. Que otros fuera de la iglesia, con mucha dificultad, con mucho esfuerzo y con mucha oscuridad puedan llegar a acercarse a tu misericordia. No lo dudamos y lo deseamos grandemente. Ojalá cuando lleguemos al cielo estemos todos. Pero si a mí el Señor me ha dado la gracia de conocer la facilidad de su amor, de llegar a Él, de reconciliarme con Dios y con los hermanos, de dejar atrás mi vida de pecado, ¿qué necesidad tengo de mirar a esas montañas escarpadas? Digo, es que me gustaría saber si por esas montañas también puedo llegar. Pero si tienes un túnel aquí enfrente que te evita los peligros de las montañas, tendrías y tienes que estar agradecido con ese Jesús que no sólo te ha redimido, sino que te ha marcado el camino más rápido y seguro para llegar a Dios. Recemos también por aquellos que no conocen a Jesús como Cordero de Dios. Recemos por aquellos que viven bajo el peso de sus culpas, sin saber hacia dónde mirar para pedir perdón, sin saber y reconocer que hay un rostro amoroso de Dios en el mundo, que es Jesucristo, y que con una sola palabra de arrepentimiento, como el buen ladrón, se les pueden abrir en un instante las puertas del cielo y se puede redimir toda una vida de desbarajustes y de abolladuras en el alma. Gracias Jesús por la fe. Te pedimos por aquellos que no te conocen. Te doy gracias porque entregaste a tu hijo a la humanidad aún sabiendo que lo íbamos a matar, aún sabiendo que nuestros pecados iban a arrebatarle su vida terrenal para que de esta manera la muerte perdiera su veneno y su aguijón y el pecado no tuviera la última palabra sobre cada uno de nosotros. Queridos amigos, reconciliémonos con el Padre. No nos cansemos de pedir perdón y de dar gracias. No busquemos fuera de la iglesia lo que en ella se nos ofrece, en abundancia y a manos llenas. Queridos amigos, os deseo un feliz domingo, rezo por vosotros y una vez más os doy la bendición. Que Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo como Cordero Inmaculado, que se parte y reparte en la Eucaristía, que se parte y reparte para quitar el pecado del mundo. Ese Dios os bendiga y os guarde. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, os deseo a todos un feliz y santo día del Señor.